Buenos días, tenemos con nosotros a Lorena Pérez de Vargas. Lorena, sabes que el 11 de febrero ha sido el Día Europeo de la Salud Sexual y por eso queremos entrevistarte, ¿vale? Para hablar sobre los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Bueno, primero voy a presentar un poco a Lorena, porque tú y yo nos conocemos, pero el resto de la gente no te conoce. Entonces, estamos participando todo este año en la campaña Pinta el Mundo de Naranja, que es una campaña de Naciones Unidas, para no hacer cosas en prevención de la violencia contra las mujeres solamente el 25 de noviembre, sino hacerlo todo el año cada día 25, y hoy es 25 de febrero. Y por eso te entrevistamos. Lo que estamos uniendo es un día especial internacional de ese mes con nuestra campaña del día 25, ¿vale? Y, bueno, tú tienes una experiencia en la formación y prevención de mujeres con discapacidad a través de los talleres del año pasado del proyecto SUBA, que es Dale la Vuelta al Abuso, que han sido unos talleres que habéis hecho a lo largo de todo el año en Castilla-La Mancha, en todas las provincias, ¿no? Y se ha formado, ahora me contarás a cuántas mujeres y todo esto, ¿no? Tú eres también miembro del foro de representantes de plena inclusión Castilla-La Mancha. Has empezado también en marzo de hace dos años a trabajar en el servicio de accesibilidad cognitiva de esta federación, en accesibilidad cognitiva y entorno fácil, y has adaptado textos a lectura fácil, etcétera. O sea, que tienes no solamente la experiencia como formadora, sino también como adaptadora de textos a lectura fácil. Y, bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas aceptado la invitación a hacerte esta entrevista, porque sé que tienes otras cosas que hacer hoy. Y empezamos ya directamente. ¿Conoces cuáles son tus derechos sexuales? Sí, algunos. ¿Podrías comentar alguno? Y tener derecho a una sexualidad libre y tener derecho a acceder a la seguridad social, libremente. Ajá, o sea, consultas médicas y todo esto, ¿no? Ajá. ¿Y cómo los has conocido? ¿Has ido a través de qué? ¿Por tu formación en el OSUBA o cómo fue? Por medio de los OSUBA y por medio de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, conociendo los derechos de la convención, ¿te refieres? Sí. ¿Podrías contarme un poco cómo fue tu experiencia cuando recibiste la formación para hacerte formadora en prevención? Pues fue muy interesante, me parecían muy interesantes los temas que se tocaban y muchos que desconocemos. ¿Y por qué crees que se desconocen? Porque no se tocan casi esos temas. ¿Que no se hablan, te refieres en la familia o...? Sí. ¿Y qué piensas? ¿Que deberían abordarse o que no? Sí, yo creo que es una cosa normal, como otra cualquiera. Se debería hablar o tal normalidad. ¿Tú te sientes mejor, más empoderada como mujer después de esta formación? Sí. ¿Y cómo piensas, sobre todo Lorena, a partir de tu experiencia como formadora, los talleres que comentábamos antes del año pasado, formando a mujeres en todas las provincias de Castilla-La Mancha, formándolas sobre sus derechos sexuales y sobre cómo prevenir abuso y violencia, ¿qué impresión te causaron a ti esas mujeres? Pues que tenían mucho desconocimiento, casi todas. ¿Sí? Sí. ¿Y eso, en tu opinión, en qué posición las deja? ¿Más vulnerables, menos o cómo qué pasa ahí? Son más vulnerables porque no saben los derechos que tienen. Saben las obligaciones que tienen, pero los derechos los desconocen. Ah, o sea, ¿saben que tienen obligación, por ejemplo, de...? Ponme un ejemplo de una obligación que sí conocieran. Cuidar a la familia, por ejemplo. Pero ellas no sabían que tenían derecho a su propio cuidado. Hay muchas que no lo saben. ¿Y pensáis que se ha avanzado con toda esta formación, con los talleres de Osuba del año pasado? Yo creo que sí, dando conocimiento de lo que tienen que saber. Yo me acuerdo en el taller que estuve con vosotras en Albacete, que había mujeres que comentaban que era casi no la primera información que tenían sobre sexualidad y sobre su salud sexual y sobre cómo prevenir el abuso. En algunos casos tenían alguna noción, pero muy superficial y algunas se quedaban muy sorprendidas. ¿Eso te ha pasado también a ti como formadora en estos talleres? Y hay mucha gente que desconoce muchas cosas, muchos temas de los que tocábamos. Y al final del taller, ¿cómo estaban? ¿Se sentían mejor? ¿Estaban más preocupadas? ¿Cómo estaban? Se sentían mejor. Puedes comentar en tu opinión, dime un ejemplo de una consecuencia para estas mujeres o para ti. ¿Qué pasa cuando las mujeres desconocemos cómo prevenir un abuso o desconocemos nuestros derechos sexuales? Dime una consecuencia importante que se te ocurra. Por ejemplo, que las esterilizan sin ser conscientes de que las están esterilizando. Esa es una vulneración grave de sus derechos, ¿no? Sí. Vale. Tú sabes que este año estamos con una campaña muy fuerte para que se derogue el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal, que es el que permite que se hagan estas esterilizaciones forzosas de esa manera. ¿Vale? ¿Te acuerdas cuando viniste a Madrid a la sesión que tuvimos con dos diputados de Ciudadanos? ¿Verdad? Sobre este tema, ¿no? ¿Qué impresión te causó a ti esa sesión que tuvimos? Pues me dio mucho que pensar la sociedad que estamos creando hoy en día. ¿Por qué? Por lo que contaban las mujeres, ¿no? Sí. Y lo de poder abortar. Porque este niño viene mal, ya le puedo abortar. Entonces es preocupante ese tema. ¿Eso te impresionó? Sí. ¿Y qué crees tú que deberíamos hacer desde plena inclusión para cambiar esta situación? Más formación, yo creo. Más formación, ¿a quién? ¿A todo el mundo o solo a las mujeres? A todo el mundo en general, porque yo creo que no solamente las mujeres desconocen, sino también los hombres. O sea, a distintas personas y, por ejemplo, a la gente que toma decisiones, a políticos o a jueces o a los médicos. A esos también yo creo que deberíamos darle formación. ¿A ti te gustaría dar formación? Imagínate, formar equipos de formadoras y dar formación a todos estos colectivos profesionales, a jueces y juezas, a médicos, a enfermeros y enfermeras. Yo creo que sería interesante que se formaran para que supieran los problemas que tenemos las personas con discapacidad. Y las mujeres con discapacidad, ¿qué podéis hacer también? En este sentido. Empoderarnos. ¿Y eso qué consecuencia podría tener? Pues conseguir más cosas, ¿no? Y hablar, y... ¿Y que se os vea más, por ejemplo? Sí. Sí. Esa era también una cosa que se decía en los talleres, ¿no? Que las mujeres con discapacidad fueran más visibles. Como te decía al principio, el día 11 de febrero fue el Día Europeo de la Salud Sexual. Tú has tenido facilidades, tú eres una mujer joven, ¿has tenido facilidades para cuidar de tu salud sexual? Sí. Sí, 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 que he tenido facilidades. ¿Te cuidas habitualmente? ¿Te haces revisiones? Sí. ¿Y tu experiencia, digamos, al ir a consulta médica, qué tal ha sido? Bueno, lo típico, hablan con el que va la acompañante, no conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a ti qué te gustaría? Que la enferma soy yo, no que hable con mi madre o con mi padre, sino que se dirija a mí. O sea, que la persona que hace la consulta eres tú. Claro. Que le hagan a ti, ¿no? Y que no hagan a limpiar, claro. Y tú piensas, pensemos ahora en una consulta ginecológica, ¿no? ¿Tú piensas que una consulta está adaptada a una mujer que tenga más necesidades de apoyos que tú? No. No está adaptada. ¿Y tendría que estarlo, en tu opinión? Yo creo que sí. Y dar explicaciones de lo que te van a hacer y cómo te lo van a hacer y de qué manera. Que dices, venga, tú me te abres de viernes y ya está. Claro. Y no te explica, ¿no? Eso es negativo para todas las mujeres, no solamente para las mujeres con discapacidad, que no nos expliquen lo que vamos a hacer. Ya hemos comentado lo de las esterilizaciones forzosas. ¿Tú quieres que esa ley se cambie? Sí. Que se anule, ¿no? Claro. Que aquí todo el mundo tenemos derecho a tener hijos. No creo yo porque la discapacidad sea menos que otra persona que no tenga discapacidad. Y todos somos iguales. Y para terminar, tú sabes que dentro de dos semanas estaremos en plena semana del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, que este año cae en domingo, y estaremos en plena campaña. Y como mujer con discapacidad, ¿qué te gustaría que reivindique y que demande la campaña de plena inclusión? Aparte de los derechos que siempre hacemos. ¿Qué te gustaría? Pues solo de la esterilización forzosa, que se cambie, que se quite. Que eso sea una de las claves, ¿no? Este año. Muy bien, Lorena. Oye, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista. Y nada, y terminamos.